Me pregunto a mi niño que era la vida Le dije que una rosa llena de espinas De los sueños me dijo saber quisiera Son pájaros del alma que a veces vuelan Me pregunto a mi niño que era el futuro Le dije la esperanza de cada uno Si sabía me dijo de las promesas Son palabras que a veces no hayan respuesta Y pregunta que va Y pregunta que viene Preguntando se llega Donde uno quiere Y pregunta que va Y pregunta que viene Preguntando se llega Donde uno quiere De la muerte me dijo saber quería Le dije que era un viaje solo de ida Y del amor me dijo que le contara Le conté que era un mundo lleno de magia Quiso saber entonces que era infierno Le dije son los hombres sin sentimientos Y de Dios me pedía que yo le hablara Le conté que era el todo como la nada Y pregunta que va Y pregunta que va Y pregunta que viene Preguntando se llega Donde uno quiere Y pregunta que va Y pregunta que viene Preguntando se llega donde uno quiere De volver a ser niño sentí la envidia Por contestarme cosas nunca aprendidas Pues descubrí que al hombre nada le alcanza Cuando pierde a ese niño que hay en su alma Y pregunta que va, y pregunta que viene Preguntando se llega donde uno quiere Y pregunta que va, y pregunta que viene Preguntando se llega donde uno quiere Preguntando se llega donde uno quiere